de la Ley 9-2004, de 29 de diciembre, de creación de la empresa pública regional Radiotelevisión de la Región de Murcia, corresponde designar a la Cámara al director general de entre los candidatos propuestos por los distintos grupos parlamentarios. El candidato designado deberá obtener una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea Regional en primera votación o mayoría absoluta, en segunda votación, a efectuar no más tarde de siete días después de la primera. La mesa ha conocido la siguiente candidatura de la que va a dar cuenta el señor secretario primero. Tiene la palabra el señor secretario primero. Presidenta. Rafael González Tobar, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Óscar Rarul Barza, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, y Miguel Sánchez López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, comunican a los efectos oportunos, mediante el presente escrito, la propuesta para director general del ente público de Radiotelevisión de la Región de Murcia, de don Juan Miguel Aguado Terrón. Ahora se procederá a hacer la votación. Según las reglas aplicables a la votación serán las contenidas en el artículo 108.1.d del reglamento de la Cámara, según el cual, tratándose de nombramientos, aquella de secreta y mediante papeletas. Los diputados consignarán en cada papeleta el nombre del candidato propuesto o la dejarán en blanco. El secretario primero realizará el oportuno llamamiento a los señores diputados por orden alfabético. Los miembros del Consejo de Gobierno votarán al final y, por último, lo hará la mesa. Procede, por tanto, el nombramiento, la llamada por parte del secretario primero de todos y cada uno de los diputados y diputadas de la Cámara. doña Consuelo Cano Hernández Don Jesús Cano Molina Doña María Isabel Casalduero Jodar Don Miguel Cascal Estalazona Don Domingo Coronado Romero Doña María Patricia Fernández López Doña Yolanda Fernández Sánchez Doña María Ángeles García Navarro Doña María Jiménez Casalduero Doña Inmaculada González Romero Don Rafael González Tobar Don Juan Guillamón Álvarez Don Antonio Guillamón Insa Don Javier Iniesta Alcázar Don Emilio Ibars Ferrer Emilio Ibars Don Francisco Jodar Alonso Don Miguel Ángel López Morel Don Joaquín López Pagán Doña Presentación López Piñero Doña Ascensión Ludeña López Don Alfonso Martínez Baños Don Víctor Martínez Carrasco Guzmán Don Ángel Rafael Martínez Lorente Don Víctor Manuel Martínez Muñoz Doña Mónica Meroño Fernández Don Juan José Molina Dayardo Doña María Adoración Molina López Doña María Rosario Montero Rodríguez Don Jesús Navarro Jiménez Don Jesús Navarro Jiménez Don Marcos Ortuño Soto Don Juan Pagán Sánchez Don Andrés Pedreño Cánovas Don Juan Luis Pedreño Molina Doña María Elena Ruiz Balderas Don Miguel Sánchez López Doña Isabel María Soler Hernández Don José Soria García Don Antonio Urbina Jeregui Don Oscar Rarul Barza Don Pedro Antonio Sánchez López Los miembros de la mesa Don Fernando López Miras Don Luis Francisco Fernández Martínez Don Domingo Segado Martínez Doña María José María López Montalbán Doña Rosa Peñalver Pérez Doña María López Don Juan Miguel Aguado 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 Terron Don Juan Miguel Aguado Terron Don Juan Miguel Aguado Terron Don Juan Miguel Aguado Terromo Don Juan Miguel Aguado 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 Terromo 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 Gracias.